Hola, bienvenidas al canal. El día de hoy recién bañada, así, cara del gaja, pero llevo un tiempo queriéndoles hacer este review de una marca mexicana que se llama Raw Apothecary, que es 100% natural, es unisex, lo cual me da mucha risa que sea unisex porque siento que las cosas deberían de ser unisex, o no tener género, así, son cremes para estas alturas, pero bueno, me gusta que ellos aclaran que es unisex y lo más importante es que tiene muy buenos productos. Me mandaron algunos productos, me escribieron desde hace ya muchísimos meses y la verdad es que no les había contestado, o sí les había contestado, no les había aceptado los productos porque así me pasa, no me gusta cuando me mandan los productos gratis que piensen que eso me compromete, hacer una mención en redes sociales, no soy ese tipo de influencer. Entonces, las empecé a seguir en redes sociales, me empezó a llamar mucho la atención los productos y les dije, oigan, ¿saben qué? Sí, mándenme algo para probarlo, pero no me comprometo absolutamente a nada porque no me gusta como mentir, no me gusta dar opiniones comprometidas y así. Entonces, me mandaron, ¿qué me mandaron? Me mandaron un tónico, me mandaron un aceite para el día y un aceite para la noche, ahorita les voy a platicar más de cada uno y me mandaron una mascarilla. Ya los había probado, o sea, los he probado desde hace ya un tiempecito y entonces ya les escribí, les dije, oigan, si tienen algún otro producto, por favor, mándenmelo, lo quiero probar porque me pareció de una calidad excelente y entonces amerita su propio video. No tiene muchísimos, muchísimos productos, ese sería como mi, como el lado negativo, que no es culpa de lo que ya existe, sino más bien estaría padre que apoyemos la marca para que puedan desarrollar más productos en este estándar de calidad que es muy, muy bueno. Entonces, voy a empezar con el primero. Bueno, no tienen un jabón, o por lo menos no lo tengo yo y no lo vi en la página, entonces yo usé otro jabón, es otra cosa, es otro video. Pero sí tienen este tónico, el tónico se llama Fresh, es un tónico facial, ahí está. Es hidratante, calmante y antiinflamatorio, que se puede usar diario y en todos los tipos de piel. Les voy a decir más o menos de qué va la cosa. Tiene agua de rosa, aceite esencial de geranio y ya, parece que eso es todo así, súper simple. Y entonces, se trata de que, como cualquier otro tónico, te echas unos sprays azios. El olor es riquísimo, riquísimo porque es muy simple. Agua de rosas, geranio, that's it. No tiene conservadores, no tiene ninguna otra cosa rara. Se puede usar después de lavarte la cara, antes del aceite, después del aceite, incluso a lo largo del día puedes tener uno en tu bolsa y como que refrescarte la piel. La verdad es que este me gustó mucho y además, según yo, costaba como 180 pesos o 200 pesos. Entonces, es un precio muy accesible y una muy buena idea para regalitos navideños. Ok, después de eso está este aceite que se llama Daily Ritual. Todos los envases vienen en vidrio porque es una marca que además es como muy consciente de la ecología y porque también cuando estás trabajando con aceites esenciales y con ingredientes naturales, es bueno que se almacenen en recipientes oscuros para que no se oxiden. De cualquier forma, no debes poner ni esto ni nada, en ese caso, al rayo del sol. Entonces, siempre como que en un lugar medio oscurito y fresco es ideal. Entonces, este es para una piel normal que tiende a ser seca. O sea, la mía, no en el verano. Tiene aceite de almendras, dulces, aceite de pepita de uva, aceite esencial de geranio, aceite de lavanda y de toronja. Y les voy a decir algo, el chiste de los aceites es no ponerse muchísimo. Por ejemplo, aquí está el goterito de que tres gotitas, que tres gotas no es nada. O sea, si se fijan, es así, es una lágrima. Es una lágrima y media. Y ya con eso tienen para toda la piel de la cara, incluso para la del cuello. A mí me gusta aplicarlo sobre mis manos y entonces así también como que el sobrante me lo pongo sobre las manos. Este aceite lo he estado usando, me gusta un montón. Definitivamente yo diría que es más para piel seca que para piel normal porque sí se siente tantito aceitoso. Ahorita vámonos al tema del acné. Bueno, vamos a llegar ahí. Voy a hacer... No, no, no. Voy a seguir en lo que estoy y después me muevo a lo del acné. Entonces es un aceitito, está muy bueno. Sí se puede usar más o menos en el contorno de ojos, pero si tienes la zona muy, muy, no sé, muy delicada, es mejor usar crema de ojos definitivamente. Y ya está. Después de esto, yo me estoy poniendo bloqueador porque yo soy fiel creyente en el protector solar. Y entonces, con el aceite y el protector solar siento tantito grasosa la cara, honestamente. Necesito usar un maquillaje que sea oil free o que tenga un acabado muy mate para que no se me vea muy brillosita la cara a lo largo del día. Pero el producto es buenísimo y huele de verdad fabuloso. Como que el geranio otra vez vuelve a ser protagonista. Ahora ya es una mezcla más compleja, pero sí huele mucho a geranio. Bueno, entonces la idea es como unas gotitas de este que se llama el daily ritual de día. Ya vas a tu vida normal, te refrescas a lo largo del día con el fresh y no sé qué. Y después en la noche ya cambias de aceite por este que se llama night repair, que es un poquito distinta y le recomiendan para pieles maduras, expuestas a condiciones extremas como el sol y la contaminación. O sea, básicamente cualquier persona, porque o estás en el sol o estás en la contaminación. Este tiene aceite de almendras, de jojoba, de mirra, de patchouli y un poco de vitamina E. Muchas veces hay estos algunos ingredientes que son como muy sensibles y se oxidan cuando entran en contacto con el sol. No solo en la botella, sino también en la piel. Por eso es importante que cuando un producto, este, el que sea, de cualquier marca te dice, este es de día y este es de noche, sí lo usen como tal. Porque tal vez el de noche, si lo usas de día, te puede manchar. El de día no hay tanta bronca que sea al revés, pero te podrías manchar. Entonces es importante que además en la mañana te laves súper bien la cara y te pongas el de la mañana y ya, sigas con tu vida. O hay unos que te dicen aplicar día y noche y entonces ahí ya no tienes bronca. Ok, entonces hasta aquí todo bien y entramos al tema polémico. Tienen otro aceite, este se llama Fix It y es un aceite para la piel que sirve para reparar y calmar pieles sensibles y con tendencia al acné. Les voy a decir este que tiene. Aceite de linaza, pepita de uva, de lavanda. La lavanda sirve muy bien para desinfectar y cicatrizar. De Tea Tree que es el rey coronado del tratamiento del acné en cuestiones naturales porque sirve para desinflamar, para que no te salgan hongos, para matar bacterias, para cuidarte la piel, para cicatrizar, para todo. Y también tiene enebro. Entonces este se puede usar mañana y noche, el otro si era como distinto. Y el chiste también es poner muy poquito. Este contó de que es una mezcla de aceites, no se siente tan aceitoso como el otro por el tipo de aceites que es. El Tea Tree y la lavanda son muchísimo más ligeros. Y la idea también es esa. La gente que tiene la piel grasa, normalmente le dan un montón de miedo los aceites porque es como grasa y grasa va a terminar siendo un desastre. Y si no son los aceites correctos, sí puede terminar siendo un desastre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero cuando se usan aceites que son para eso, como Tea Tree y lavanda, y se usan en cantidades muy pequeñas, incluso te pueden ayudar muchísimo a regular la producción de aceite de tu propia piel. Suena bien raro, pero la piel como que está programada genéticamente cada uno de nosotros a producir cierta cantidad de aceite. Por eso hay gente que simplemente tiene la piel grasa, solo porque sí. Y entonces esta piel produce grasa. Si tú todo el tiempo la estás secando y secando y secando con productos que tal vez contengan alcohol o que son muy abrasivos, incluso la gente que se hace muchas exfoliaciones, tu piel entra como en una crisis y dice, no, necesito producir más grasa porque me están secando. Y entonces empieza a hacerse una piel más grasa todavía. Funciona del otro lado también. Si tienes la piel muy grasa es porque tu piel piensa que necesita estar produciendo toda esa grasa. Si tú le pones un poquitito de aceite, del aceite correcto, entonces tu piel empieza como a regularse en esa producción. Es un tema muy complejo y les prometo que cuando grabe con la dermatóloga este video de piel grasa, lo vamos a cotorrear porque mucha gente dice, si tienes acné, que no es lo mismo que piel grasa, pero si tienes acné, aléjate de todo producto que contenga aceite. Y hay otras personas que dicen, no es cierto, ahí puede estar la cura. Entonces, mi consejo es, si tienen uno que otro granito de vez en cuando, pueden usar este, el Fix It o productos que sean aceitosos, naturales. Si tienen un acné muy severo, siempre, siempre es si óseos, ¿sí? Mejor visiten el dermatólogo antes de tomar este tipo de decisiones. Ok. Entonces, yo ya, me pica la nariz. Yo ya tengo aquí ya, yo encima me tengo que poner bloqueador y voy a continuar con mi vida, pero antes, también Raw Pathakary tiene tres mascarillas. O sea, básicamente lo que ustedes ven aquí es lo que existe, más dos exfoliantes, que según yo uno es de cuerpo y uno es como de labios o algo así, pero les digo, es una línea muy chiquita. Entonces, empecemos con las mascarillas. Esta se llama Nourish y es una mascarilla, ahorita se las voy a enseñar. Es una mascarilla café, ¿vieron? Es una mascarilla que contiene arcilla roja, cúrcuma, que es muy buena para despigmentar, aceite de aguacate para hidratar, glicerina vegetal y lavanda. O sea, también te va a ayudar a desinfectar por la lavanda y a desinflamar. Entonces, esta dicen, mascarilla facial formulada para restaurar pieles maduras y con presencia de manchas. Entonces, yo esta ya me la he puesto tres veces. Me gusta porque no se seca tan así. O sea, si es arcilla, entonces la arcilla o cualquier tipo de barro, sí, es de los que te deja así como que se vea secando y se te hace la cara así. Pero no se siente muy apretada cuando después la retiras, porque como sí contiene algunos aceites, sí te deja una buena humectación. Entonces, esta muy bien. Luego está este, que es el Clear, que como su nombre lo indica, está como más pensado para las personas que tienen o tienden al acné. Esta mascarilla es con carbón activado y arcilla negra. Básicamente eso es lo que sucede, pero bueno, efecto antibacterial, desinflamatorio y desintoxicante. Esta, cuando me la puse, que es negra, 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 esta sí me dejó la piel de ahí te encargo de dura, ¿no? O sea, este sí me quedó súper seca la piel, porque yo no tengo este tipo de piel, entonces volvemos a lo mismo. Muy importante usar productos que sean para tu tipo de la piel. Y esta, que se llama Glow, que se me cayó y le rompí la tapita. Esto no es culpa de la marca, esto es culpa de mis manos torpes. Esta mascarilla tiene arcilla rosa, agua de rosas, infusión de manzanilla, extracto de aloe vera, almidón de maíz y lavanda y agua. Entonces, esta es como para pieles normales a mixtas. El olor es una cosa espectacular. Otra vez volvemos como a esos olorcitos como medio geranios. Pero este huele mucho a lavanda también. Sí, este está espectacular. Sus mascarillas, entonces, son de arcilla, arcilla y arcilla. Solamente algunas son un poquito más hidratantes que las otras. Los precios son muy accesibles. Se encuentran todos los productos en rawapothecary.mx. Y creo que hay algunos puntos de venta, pero yo no me lo sé porque yo no soy un punto de venta. Y nada, es lo que les quería compartir porque sé que muchas de ustedes están buscando opciones naturales, que sean cruelty free, que sean vegan, que sean naturales y también que sean mexicanas. Entonces, apoyemos las marcas mexicanas para que cada vez puedan hacer más productos y podamos apoyar la economía de nuestro país. Y nada, yo soy Kalinda y gracias por ver mi video. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.